Gracias, Yoli. Gracias por ser parte de este esfuerzo. Para nosotros es un honor, es un honor que hayas aceptado participar y que nos encabezes como lo has hecho de manera digna, con esa fuerza que te impulsa y que nos motiva a nosotros. Y qué decir de Jenny Rueda, una muchacha joven, recién salida de la universidad, que hasta hace unos días no tenía en sus planes representarnos en esta candidatura, pero que representa una trayectoria de toda la vida en beneficio de la gente. Ella, Jenny, es hija de Tonita, una mujer incansable, luchadora social, una mujer que da todo por los demás y que toda su vida ha sido un apostolado para buscar mejorar las condiciones de vida de la gente. Y hoy, dignamente representada con Jenny en este proceso electoral. Las queremos mucho y sabemos que no van a descansar en este proceso. Sabemos que no tienen cola que les pisen, que no hay nada de qué preocuparnos en ese sentido. Lo único que tenemos es alegría, satisfacción y un honor también tenerlas en este equipo tan importante que a nivel estatal lo destacan dos grandes personajes, particularmente nuestro candidato a gobernador, Jaime Martínez Veloz, que es nuestra inspiración, y el Teniente Coronel Julián Liza Ollana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!